Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y nos vamos de una gira misionera a llevar donaciones, a hablar de Jesús a otras personas por Bahía. Y allá tengo una amiga que hace mucho tiempo no he visto, así que espero verla, espero que esté muy bien. Les comento que me corté el cabello. Ahorita se los enseño, miren. Me acabo de cortar disque las puntas, pero creo que me agarré mucho más que punto, o sea, esto parece un dedo. Así que, bueno, me corté el cabello porque las puntas ya no me gustaban como estaban, estaban así como muy abiertas. Y, bueno, me quedo así. Los de adelante están hasta aquí y el resto del cabello arriba de los pechos. Ahí, ahí están. Vamos a ver cómo se ve desde atrás. Así me quedo. Bueno, aquí tengo puesto mi suéter de la iglesia, el suéter de MMF, aquí está el logo de nuestra iglesia. Y, bueno, voy con unos leggings, zapatillas. No sé si se ven. Vamos a estar dos noches y tres días allá. Estoy esperando que Surel me venga a buscar para salir e irnos. El día de anoche hice las maletas rapidito porque no tengo tiempo el resto de la semana. Tengo un suéter de estos, de Surel. Me queda grande. Este era de los de Surel de antes. Pero como a Surel este le queda muy grande, la idea al mismo. Para que le quede mejor. Y, bueno, estoy esperando que él llegue, se cambie y salimos. Ah, por cierto, tengo que hacer una entrega. Aquí tengo lista la ropa Surel. El suéter igual que el mío. Pantalón, abrigo y sus zapatillas. Me estoy comiendo una galleta de helado. Ya estamos aquí. Bueno, Surel se bajó porque hay que comprar un cake, un pastel, para no sé quién cumpleaños, pero hay que comprar un pastel. Ah, y miren esto. Está todo llenísimo de cosas. Hasta el maletero. Aquí no cabe más nadie que dos personas aquí adelante. Estamos en la Casa Redonda. Así que Surel fue a buscar los pasteles y luego aquí vamos a ver qué conseguimos para almorzar. Por cierto, aquí está, aquí está la entrada que tengo que hacer ahora. Miren el logo qué bonito que es, el clóset de Kelly. Y aquí abajo, el clóset de Kelly en Instagram, no lo puedo buscar. Me gusta. Bueno, esta clienta pide un montón de cosas. Entonces ya en unos minutos vamos a salir para encontrarnos con el resto de todos los que vamos a ir a la gira misionera. Música Música Bueno ya estamos aquí todos Miren la cantidad de cosas que estas mujeres iban a llevar Oye, nada más son dos días, se necesita azúcar Y por si se le va la azúcar en la clase Espera Vaya la vida ¡Suscríbete al canal! Estamos a 15 minutos de llegar al primer punto Donde se va a dejar toda la carga Para entonces llegar al lugar donde vamos a acampar Y donde vamos a estar No, pero tenemos que cruzar en lancha para llegar hasta Bahía MMF Mood Bueno ya vamos Ahorita estamos en la parada de control de carga Me imagino que aquí y donde paran a revisar carros y todo lo demás No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Acabamos de llegar al puerto de Coquilla, aquí es donde nos vamos a bajar y ahora estoy pensando que creo que traje muchas cosas y esto eso va a pasar en lancha. Ya estamos subiendo las cosas aquí para bajarlas allá. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ok, los perros se van a quedar aquí. ¡Ay, Jesús! Hay un perro. Voy a cerrar esto. Ok, vamos a ir allá abajo donde están todos. Tenemos que cruzar al otro lado y lo vamos a hacer en estos taxis. Tengo un barquito. Rosal quiere pasar en su carro pero no la vamos a dejar. Comenzamos a subir la segunda ronda de cosas. Véanla, véanla. Sentada bien especial. Mientras que otras sí trabajan. Miren esto. Huelas pescado. Huelas en mi cara. Créanle, créanle. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se huele a mí con pescaditos. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. A ver, qué cabe. Falta del dulce. ¿Dúlce dónde está? ¿Dúlce dónde está? ¿Dúlce dónde está el dulce? No sé, lo traen ustedes ahora. Bueno, aquí vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién desea ahí mismo? Ahí mismo, ajá. ¡Chau, señorita! ¡P ¿Quién desea? Gracias por ver el video 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 Se queda aquí adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video